Bien amigos televidentes y como todos los días en Conexión Comunitaria, le tomamos el pulso a la pandemia en el país. A continuación, un informe, veamos. Hasta el pasado 11 de mayo, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador reportó 535 nuevos casos confirmados de coronavirus y 44 muertes adicionales relacionadas con esta enfermedad. Los contagios confirmados ya ascienden a un total de 402.595. El mayor incremento se ha registrado en Pichincha, Carchi e Inbabura en el último mes. En cuanto al número de fallecidos relacionados con el COVID-19, subieron a 19.286, 14.054 decesos confirmados por causa del virus y 5.232 probables. Por otra parte, el país enfrenta la mayor ola de hospitalizaciones por esta enfermedad. El Ministerio de Salud reportó 1.925 pacientes hospitalizados a nivel nacional, 1.309 están estables y 616 tienen pronóstico reservado. Hasta el 9 de mayo pasado, las cifras del registro civil reflejaron 61.010 defunciones en exceso, por encima del promedio de 2018 y 2019. Y también le damos un vistazo de cómo marchan las investigaciones de parte de la policía para dar con los sujetos que le quitaron la vida a un taxista que estaba a la altura de un semáforo en rojo, precisamente esperando el cambio de luces. Bien amigos, continuamos, continuamos aquí en Francisco Segura, Francisco Segura en Chile, el sitio donde fue baleado el taxista. A la persona que hayan visto algo, que sepan, por favor comuníquense inmediatamente con el 911, el ECU 911-101 de la Policía Nacional. Permítame su cédula y la matrícula del vehículo. Tenga la bondad de bajarse para hacerle un pequeño registro de rutina. Los agentes andan con la sangre en el ojo, porque resulta que aquí nada más a tres cuadras queda un UPC y ahí es donde los delincuentes aprovechándose del semáforo le dieron, le han dado bala y de ahí se ha montado un operativo que se mantiene luego de que al taxista le dieron bala aquí en el semáforo, aparentemente por robarle. Y la pregunta del millón es cómo defenderse de un taxista ante la delincuencia. No tenemos cómo defenderse, no podemos cargar un arma, nada, ni un desarmado porque se nos lo llevan. ¿Cómo podemos defenderse? ¿Qué le parece lo que le ha pasado a sus compañeros aquí en el semáforo? Sí, amigo, pero rativosamente no hay como, no podemos hacer nada. ¿Ustedes tienen radio de comunicaciones, algo para pedir? No, tenemos otros no. A durar penas el celular. ¿Ustedes también la han robado o la han asaltado? Muchas veces, amigo, muchas veces. ¿Tienen los semáforos? Los semáforos a la reacción, de unas, de 20 de cabezas se llevan acá. Fue muy triste la noticia, estimado José Delgado, muy triste. Y connotado porque yo trabajo aquí a la vuelta y no sabía de qué había sucedido eso. Aparentemente por robarle, no sé, se resistió y le dispararon. Esa es la hipótesis. Yo creo que estamos pasando los peores momentos de inseguridad en nuestro país. Hay que poner una mano fuerte. Reiteramos que están haciendo lo posible por tratar de devolverle la tranquilidad aquí a los moradores del sitio. Aunque obviamente este asunto no es fácil, ya que la gente sabe que la delincuencia está haciendo de las suyas. Aquí lo que se está haciendo es pedirle documentos, más que todo a las motos, revisando las motos. Ya que ha sido en una de las motos donde aparentemente sorprendieron, utilizaron para sorprender al taxista y quitarle la vía. Como ustedes pueden ver, aquí hay más de un patrullero justo en este sitio que se ha vuelto conflictivo, que se ha vuelto peligroso, sobre todo después de las 2 de la tarde. Aquí ha aprovechado en la hora boba. Sí, de 6 a 7 de la noche. De 6 a 7 de la noche, nos acaba de confirmar. Esa es la hora boba. Hay 3 horarios de horas bobas. Así que va a ponerse a buen recaudo. De 9 a 11, de 1 a 3 y de 6 a 7 de la noche. Eso es aprovechado por la delincuencia que constantemente hace de las suyas. Empujo, empujo. No, empujo no vale. Tiene que prender el carro, pinta como pinta. En medio de este operativo se le apagó el carro, pero ahí viene. Dos en moto, amigos. Vamos a ver si justifican los señores. ¿Nos vemos? Nos vemos. Saludos, saludos a todos. Muy bien. Acá dos en moto dicen que está prohibido al largo de moto. Excepciones. Sobre todo en la moto están poniendo mucha énfasis en la revisión de motos. Caballero. Buen día, amigo. ¿Cómo me lo digo? Están haciendo la revisión. Luego, aquí ha habido un... Le han disparado a un... En moto, dos personas en moto. Le han disparado a un señor taxista. Y es por eso el operativo que se está montando. No sabía, me acabo de enterar. No tiene conocimiento. Ah, pero... Sí, no. Evidentemente por conocimiento. Puede ser. ¿Usted sabe cómo está la delincuencia actualmente? La señorita policía, la subteniente Miranda, que está a cargo del operativo, le está pidiendo los documentos para confirmar que todo esté en orden. Esa es la disposición del alto mando de la policía. Ustedes saben que todo es culpa de las autoridades porque no hay. Mientras las autoridades cedan, toda la vida va a haber delincuencia. Mientras las autoridades son las únicas que no hacen nada por la delincuencia. ¿Sí? Todo está tapado aquí. Usted es la calle, José Delgado. ¿Es o no es la calle usted? Todos somos de la calle. Entonces, usted es la calle. Usted sabe lo que se vive el día a día. Sino que a veces nos callamos. Lo callamos. Salimos, gracias a Dios, a ver si regresamos y no regresamos. Y si regresamos, a buena hora. Esperemos que las autoridades tomen carten el asunto y hagan algo. Cuida, José Delgado. Tenga buen día. Muchas gracias. Gracias a Dios no lo hagan hacer. Gracias a Dios. Salgo todos los días con la venida. Cuida. Tenga buen día, José Delgado. Bien, en breve les tendremos un último informe de este caso. Antes pasemos a revisar las noticias del espectáculo y del entretenimiento con Nathalie Carvajal. Adelante. Amigos, bienvenidos. Por fin será estrenada la segunda parte de Un Lugar Tranquilo. Y también Nintendo estaría considerando hacer varias películas animadas. Todo esto aquí en tu segmento está en Onda. Mientras Nintendo e Illumination trabajan silenciosamente en un largometraje animado Super Mario para estrenarlo en 2022, los fans se preguntan si esto abrirá las puertas a adaptaciones de otras propiedades de Nintendo, como The Legend of Zelda Metroid, Kirby y demás. En una entrevista reciente, el presidente de la compañía señaló que de hecho se está considerando expandir sus propiedades intelectuales a la animación. Un Lugar Tranquilo 2 ahora sí está lista para aterrorizarnos tras el éxito de la primera película en 2018. La espera de la secuela se ha hecho realmente difícil para los fans por culpa de la crisis pandémica, que ha atrasado más de un año el estreno de esta continuación que casi llega a la cartelera en marzo de 2020 y que finalmente tiene como fecha de estreno mundial este 26 de mayo. Un día como hoy, 13 de mayo de 2001, fallece a los 62 años el actor estadounidense Jason Miller, famoso por su papel del padre Damien Carras en las películas de El Exorcista, El Exorcista 3. Fue además un reconocido escritor quien con su obra Temporada de Campeones obtuvo el premio Tony en 1972 y el Pulitzer por un drama en 1973. En 1982 dirigió y protagonizó la versión fílmica de su afamada obra teatral. Y bien amigos, esto ha sido todas las noticias del mundo. El espectáculo en tu segmento está en onda. Seguimos con más conexión comunitaria. Bien, gracias Natalie. Aquí hacemos nuestro último corte y ya volvemos.